En Resident Evil Revelations... Director O'Brien, creo que he resuelto el tema. Solo era una estratagema que fue ideada por usted. Vamos a tener que darnos prisa. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Sí, lo has captado bastante bien. Está claro que te ganas el sueldo. Buscaré la forma de retrasar el hundimiento. Entendido. Nos ocuparemos del virus. Bien hecho, BSA. Vuestras actividades han sido reveladoras. Morgan Landstein. ¡Eh! ¡Win! ¿Quieres morir junto a tus máquinas, idiota? ¡Ya casi! Su destino está en mis manos. Redes enredadas. Ya falta bastante menos para que acabe el juego. Y en este capítulo iremos con Parker. Y de compañera Jessica. El tío no pilla ni una. ¡Qué soso es! Puede que ya esté ocupado, Jessica. Sí, seguro. ¿Podemos empezar ya? Claro. Ya hemos estado antes en el infierno. No es nuevo para nosotros. Sí, como en los viejos tiempos. La querida FBC. Qué miradita le ha echado al cuervo. Bueno, ¿cuál es el plan? Subid al puente. Activad los mamparos. Y rezad para que el barco no se hunda. Ahora que tenemos electricidad, podremos acceder al sistema de mantenimiento. Vale. Es mejor que nos separemos. Hay algo que quiero comprobar antes. De acuerdo. Nos vemos en el puente. Ya está. Se va sola, ¿no? La tira. Muy bien. Yo pensaba que le tocaría el culo, como siempre este, si se despiste. Pero no. No ha podido ser. No. 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 La música es buena, ¿eh? No es el momento. Tengo que llegar al puente. Es decir, que ya iba bien. Sí, sí. El puente es este. Esta puerta. Bueno, tengo muchas balas de metraca. Será algo si puedo. Como cruja el barco. No sé si lo escucháis. La verdad que me ha molado mucho, ¿eh? Este barco. El escenario donde está el Resident Evil hecho. Buah, Hunters. Buah, sí, vivo este. Cagada. Coño, ¿cómo aguantan tanto? Si la P90 era más floja que estas. Bueno, pues nuestra misión es llegar al puente. O sea, que tenemos que cruzar todo esto. Y no sé lo que nos podemos encontrar. Pero vamos a cruzarlo. Léjano. Es una huella, tío. ¿Qué coño? Ah, vale. Bueno, uno de los grandotes. Oh, Hunters. Joder, estas criaturas siempre aparecen. Joder, qué rápidas, tío. Coño. Veo quién me ha pegado. Estoy haciendo la táctica del embudo. Me he metido en una zona estrecha para que vengan de uno en uno. Porque si no, en una zona más amplia me saltarían para todos lados. ¡Hostia! Qué putada. Qué putada. A ver, cabrón. Ala. Nos vamos a reír ahora todos juntos. Oh, lo he parado por la mitad, este. Qué bueno. Pero por la mitad, me he cargado la parte de abajo. Qué guapo. Es la primera vez que lo veo. Siempre me lo cargo de arriba. De la mitad para arriba. Vale. Vale. No, no, si no nos perdemos. Estamos haciendo un rodeo por arriba, por si acaso. Tú tranquilo. Rifle. Vamos a la escopeta ahora. Toma. ¡Mierda! ¿Qué coño es esto? No, 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 no. ¡Mule! ¡Sí, tío! Increíble. Sí, va a ser mejor que la mitad de la pistola. Voy sin curación. Necesito curación, pero ya. O eso tiromillas hacia el puente al salir del ascensor. Uy, se raya la música cuando subes en la ascensor, ¿eh? Parker, ¿dónde estás? Ya casi he llegado al puente. Yo ya estoy. Voy a empezar a bajar los mamparos. ¿Qué rapidez? Es que tú eres lento. Y me debes otra cena. Ahora que me acuerdo, ya te debí a hacer un año de eso. Es igual. Ya me lo compensarás de una tracada, coseándome una gran juega. ¿Cómo tarda el ascensor esta? Gachi, la mar. Bueno, estamos al lado del puente, ¿eh? A ver, a ver, que no venga nada por aquí. Por sorpresa. Necesito una curación. Nada, por allá. Pues qué bien. Vala, para arriba. No se te ocurra moverte. ¿Parker? Se ha infiltrado una espía de la BSA. Un topo de Morgan. Y puede que seas tú. Es lo que me ha dicho Raymond. Oye, ¿de qué estás hablando? No tenemos tiempo para... Parker, detén a esa mujer. Raymond. ¿Cómo? Pero tú... Tú estabas... Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco y destruir las pruebas. Se le conté balas. Chicos, os estáis pasando de la raya. No tiene gracia. Vamos, di algo. Parker soy yo. No puedo confiar totalmente en ti. Todavía no. Baja el arma, Raymond. Eres muy blando. No seas tonto, Parker. Sí, será una traidora, pero cuando le ha dado el Parker ha racionado. Sabía que O'Brien tenía un perro faltero. Le diré a Morgan que eras tú. ¡Jessica! No te preocupes por la cena. Ya estamos en paz. Cuánto lo siento, Parker. Ve tras ella. Pero tú, Raymond, ve. Bueno, tenemos a Parker herido. ¡Hola! Y el puente se ha ido a tomar por saco. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Como veis, me habían matado una vez en esta misión. Ya que no tenía hierbas para curarme. Tuve que repetirla. Y... Y nada, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! ¡Deu! ¡Hasta luego! ¡Gracias! Gracias.